No dejes pasar esta oportunidad única para cambiar el mundo. Si estás en octavo a doceavo grado en una escuela pública, puedes ser parte de Soul for Tomorrow. Participar es muy sencillo. Identifica una necesidad en tu comunidad. Visita www.soulfortomorrowlatin.com, regístrate y comparte tu idea. Los ganadores recibirán fabulosos premios Samsung. No te quedes fuera. Únete ya a www.soulfortomorrowlatin.com y descubre más de este programa. Haz posible lo imposible.